Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Y súbeme la, súbeme la, que me ha matado el corazón, súbeme la Y mira que no encuentro cura, que se me nula la noche cuando no estás acá Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras, yo juro que te pienso Hago el mejor intento, el tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando la noche